Audiovedabase.com presenta El Bhagavad Gita tal como es Capítulo 9, Texto 8 Prakritim swan avasabhyam Visriyami punak punam Bhutagramman imankrihnam avasam prakritervasahat Traducción y significado por su divina gracia Acevakti Vedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Entrando en la naturaleza material la cual es mi energía una y otra vez yo creo el orden cósmico entero junto con todas las especies de vida y automáticamente por mi voluntad todos los seres vivientes se ponen bajo el control de la naturaleza material Significado Esta materia es la manifestación de la energía inferior de la suprema personalidad de Dios esto ya ha sido explicado varias veces al tiempo de la creación la energía material se suelta como el Mahatattva en el cual entra el Señor como su primera encarnación Purusha Mahavishnu Él se recuesta dentro del océano causal y exhala innumerables universos y en cada universo el Señor entra de nuevo como el Garbo Dakasajivishnu De esa forma se crea cada universo Él se manifiesta aún más como el Srirodakasajivishnu y ese Vishnu entra en todas las cosas incluso dentro del diminuto átomo Este hecho se explica aquí Él entra en todas las cosas Ahora bien En cuanto a las entidades vivientes concierne ellas son impregnadas dentro de esta naturaleza material y toman diferentes posiciones como un resultado de las acciones pasadas Así comienzan las actividades de este mundo material Las actividades de las diferentes especies de seres vivientes se inician desde el mismo momento de la creación No es que todo haya evolucionado Las diferentes especies de vida son creadas inmediatamente al mismo tiempo que el universo Los hombres, los animales, las bestias, las aves todo se crea simultáneamente puesto que cualquiera que fueran los deseos de las entidades vivientes tenían en la última aniquilación se manifiestan nuevamente Aquí se afirma claramente que las entidades vivientes no tienen nada que ver con este proceso y el estado de existencia en su vida pasada en la creación anterior simplemente se manifiesta otra vez y todo esto se hace simplemente por su voluntad Esta es la potencia inconcebible de la suprema personalidad de Dios y después de crear las diferentes especies de vida el Señor no tiene ninguna conexión de ellas La creación se lleva a cabo para satisfacer las inclinaciones de las diversas entidades vivientes El Señor no se implica en ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!